Bienvenidos a mi canal Esgrima Divertida Hoy te voy a enseñar un movimiento que se llama el fondo ¿Cuando usamos el fondo? Cuando nuestros oponentes están muy lejos La primera cosa que necesitas es una buena posición en el cuerpo Piernas en una L, rodillas para abajo, mano en frente Desde la posición de guardia, extiende tu brazo un poquito más arriba que tu hombro Con el pie de adelante, solo vas a deslizar el talón Cuando tu pierna de adelante está extendida, vas a volar Tienes que empujar con tu pierna de adelante Cuando terminas tu fondo, la pierna de adelante debe estar doblada y la de atrás debe estar extendida Para regresar de la guardia, debes doblar la pierna de atrás Tu debes estar rica para la otra acción en guardia Ahora para tu ataque, puedes combinar marcha y gol Gracias por ver mi video Eso es todo para hoy Dale un like y suscríbete Y también comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!